Tal vez fue demasiado tiempo sin tenerte aquí Quizás fue que mi cuerpo ardiendo precisó de ti Tal vez fueron muchas las noches en que al despertar Tus manos se buscaron locas sin poderes de hallar La vida me tendió una trampa y en mi soledad La carne me gritó mil veces tu deseo de amar La lucha entre mi cuerpo y mente solo yo la sé Hoy llegas y a lo que preguntas te contestaré Un día estuve en otros casos buscando las cosas que extrañé de ti Las cosas que tú me enseñaste y luego abandonaste fueron de alguien más Sí, sí, sí Es cierto estuve en otro lecho con igual derecho que el que tienes tú Sí, sé irte y dejar tanto tiempo, tantos sentimientos, tanta juventud Mi mente me decía decente puedes esperar Mis años se iban con el tiempo que no vuelve más No pueden informarte cuando te busqué Los labios saben de la fuerza con que te llamé Los ojos se hicieron opacos que no seré de aquí Mi pecho era un rosal marquillo por falta de mí Nunca te he mentido antes y ahora no lo haré Por eso a lo que me preguntas te contestaré Sí, sí, sí Un día estuve en otros casos buscando las cosas que extrañé de ti Sí, sí Las cosas que tú me enseñaste y luego abandonaste fueron de alguien más Sí, sí, sí Sí, sí Es cierto estuve en otro lecho con igual derecho que el que tienes tú Sí, sí Sé irte y dejar tanto tiempo, tantos sentimientos, tanta juventud Sí, sí, sí Un día estuve en otros casos buscando las cosas que extrañé de ti Sí, sí Las cosas que tú me enseñaste y luego abandonaste fueron de alguien más Hola, hola, hola